Música Todos los animales, todos los perros que conocemos actualmente, tanto razas mestizas como razas duras y demás, todas tienen su origen en el lobo y en el coyote. A pesar de más de miles de años de domesticación y demás, la sangre siempre va a estar ahí presente en cuanto al tema genético, su origen siempre va a estar ahí. Ellos se organizan cuando viven en manada de la misma forma que los lobos, igual que cualquier, ellos, los perros, antes de ser perros, inclusive mucho antes de hablar de razas, son animales que son mamíferos y como cualquier mamífero que habita esta tierra, todos los mamíferos tienen la necesidad de vivir en grupo, dependiendo de qué tipo de especie sea, llamamos a ese grupo camada cuando son cachorros, lo podemos llamar cardumen, si son animales acuáticos. La jauría, como la definen en este caso, se le denomina jauría a un grupo de cánidos en un proceso de cacería, en un proceso de acechamiento. Primero en este caso, hablando de los perros de Iztapalapa, si es que todos tengamos claro que este grupo de cinco personas no estaba junto, primeramente se habla de una mujer con su hijo en un día, en una ocasión, después se habla de otro par y después se habla de un quinto. Es posible, sí es posible, pero se requieren una serie de variables previas muy, muy importantes, muy orientados a la naturaleza del mamífero y del animal, no solo del perro. ¿Para qué suceden? En la historia de esta ciudad nunca ha habido un caso similar, como te voy a decir, bueno, que una jauría de perros atacó y mató y devoró a unas personas, a cinco personas, y a tantas sobre todo tampoco. Es imposible en el sentido de que una jauría de perros o una jauría de lobos, al final de cuentas un grupo de animales, para no hablar en forma despectiva entre manadas o jaurías, un grupo de perros, al igual que un grupo de leones o un grupo de hienas o un grupo de elefantes, cazan a una presa. Los leones, que son la némesis completa de un perro silvestre, de un perro, de un perro de caza, se enfocan a la cacería de un elemento, cazan un venado, cazan un antílope, un venado no es cierto, cazan un antílope o cazan una cebra, pero cazan una dentro de la manada enorme que son. Hablar de que pudieron haber matado a dos personas, o a tres o a cinco al mismo tiempo, es imposible, porque no funciona así el proceso de cazar de una manada. La cacería de lobo es muy similar a la de los perros silvestres o perros de la calle. Tienen un líder alfa, que es el que empieza la persecución de la presa, posteriormente, durante la persecución, llegan otros dos ejemplares de la misma manada, que se encargan de flanquear a la presa y mantenerla en dirección hacia donde la espera la emboscada del resto de los lobos, en este caso, de los perros. Es imposible saber si este grupo de perros de Iztapalapa funcionó o no de esa manera, porque hasta el momento no ha habido testigos oculares de cómo fue el funcionamiento, pero esa es la forma en cómo un lobo caza. Hablando de perros, obviamente, con esa herencia, el perro silvestre también caza de esa manera. Un perro de la calle, antes de irse directamente sobre algo que va a cazar para comer, primero lleva un proceso de acechamiento, que es detectado, obviamente, en un instante. Eso le permite a las personas, le hubiera permitido a estas personas que fallecieron, reaccionar de alguna forma, tratar de ponerse a salvo. El instinto, finalmente, de supervivencia es algo que te obliga a defenderte y a pelear todo el tiempo, al punto de ponerte a salvo subiéndote arriba de un carro o subiéndote arriba de un árbol, etc. Es totalmente, en mi opinión y en mi experiencia, es totalmente, es una gran mentira esto de que 50, primero 20 y tantos perros y después ahora son como 50, más o menos, hayan podido cazar, acechar, matar y devorar a una madre con su hijo y a las otras tres personas, juntas o en cualquier momento, es imposible. Es imposible, repito, porque el proceso de la cacería es para una presa y obtienen una presa nada más. Entonces, todos los animales, o sea, no todos los mamíferos que vienen en grupo, así funcionan. Un perro de la calle vive dos cosas, vive una experiencia u otra. Una, se vuelve un lobo solitario o se vuelve miembro o líder de un grupo de perros. En el primer caso, el lobo solitario ese no es capaz de matar a dos personas. El lobo solitario vive de la carroña. Es el perrito que se acerca a comer las migajas o los pedazos de carne de los tacos que se te caen cuando estás comiendo en el chacarro. Ese perro lo que hace es cazar la carroña, lo que los demás no comen, él se lo coloca. El perro que se integra a un grupo, ya sea como líder o ya sea como seguidor, en primera instancia, los seguidores de este grupo de perros no hubieran atacado nunca a estas personas si no hubiera sido por seguir a un líder. Y un líder alfa en la calle, un perro que ligero líder alfa en la calle no se mete con los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque un líder alfa, a diferencia de lo que nosotros comúnmente creemos, es un perro que va a evitar, en la medida de lo posible, el enfrentamiento. Aunque sea el perro más poderoso, aunque sea el perro más fuerte, no se va a arriesgar inútilmente a pelearse con cuanta oportunidad tenga con riesgo de perder la vida y dejar a su manada sin una dirección. Y eso no es nada más, es un comportamiento de perros de la calle, es un comportamiento, vuelvo a repetir, de cualquier mamífero que vive en grupo. Un león no tiene miedo de defender a su manada de las hienas, no sabe si va a ganar o si va a perder, pero no tiene miedo de defenderla cuando es evidente el ataque de un grupo de hienas hacia su manada. Pero nada más porque sí, porque se atrevieron a acercarse, porque se están metiendo a mi territorio, eso no pasa. Mucho menos va a pasar con perros de la calle. El perro de la calle intenta, y lo que busca en su naturaleza, es cubrir esas necesidades naturales del mamífero y del animal, previas a las del perro. ¿Y qué es lo que ellos de manera natural van a buscar? Van a buscar mimetizar su entorno natural dentro de la jungla de asfalto en la que viven con nosotros. Entonces, ellos antes de atacar a una persona por hambre, van a atacar a una rata, van a cazar a una paloma, van a cazar a un conejo, y más aún en esta zona que se maneja como reserva natural, donde sucedieron los acontecimientos en la estrella. Hay muchos más elementos. Un perro, antes de enfrentarse a una criatura de un tamaño superior, va a preferir comerse gusanos, va a preferir comerse cochinillas, para saciar esa ansiedad por hambre. Es posible que el hambre llame a una criatura al punto de poderse enfrentar a una persona en áreas de comerse. Pero tienen, repito, que como decía al principio, tienen que pasar muchas cosas antes para que eso se dé. El perro tiene que estar en sus últimos momentos, son perros muy débiles, extremadamente flacos, que llevan semanas, semanas y meses sin comer, y que obviamente ellos traen un atractor que despierta ese instinto. ¡Suscríbete al canal!